Órganos a la carta. Científicos chinos y norteamericanos logran fabricar bloques de células madre mediante la impresión 3D, un primer paso para crear órganos en el laboratorio. Lo cierto es que las células madre han sido estudiadas desde la década de los 80. En aquella época, se descubrió que existían un tipo de células capaces de dar lugar a cualquier célula de nuestro cuerpo. Imaginemos que tuviéramos una especie de arcilla biológica. Con este material, podríamos ser capaces de fabricar cualquier ladrillo del organismo que se nos ocurriese, neuronas, células musculares o hepatocitos. Su potencial era enorme, puesto que podrían servir, por ejemplo, para producir órganos a la carta para aquellos que necesitaran un trasplante. Mediante la aplicación de un método similar a la impresión 3D, los científicos fueron capaces de crear ladrillos celulares viables, que mantenían la capacidad de autorrenovación y de dar lugar a cualquier tipo de célula. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.